Pedro Leonardo Ramos Burgos fue detenido por miembros de la Policía Nacional acusado de porte ilegal de arma de fuego. De acuerdo con el informe policial, se le ocupó un revólver de marca no legible, calibre 38, con dos cápsulas para el mismo, el cual portaba de manera ilegal. El detenido ofrece la versión de los hechos. Fueron entregadas ya. ¿Fueron entregadas? Sí. ¿Y para qué tú querías hacerse arma de fuego? Curiosidad, pero no se hizo nada con ella. ¿Son legales? ¿Son legales? Sí. ¿Tenido como ella? Sí. ¿Entonces por qué la entregaste? No, porque no eran mías. ¿No eran? No. ¿Y por qué la tenías? ¿Por qué la tenías? No sé. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional. ¿No? No. No. No.